En una sola banda, gira por Geli hacia adelante, nuevo Geli a la parada de manos. Se devuelve por Montay, por debajo a tomar una sola banda, por himno, sube a la parada de manos. Bueno, excelente trabajo, muy posiblemente va a ser la parada de manos. Y tendremos entonces, momentáneamente, dos gimnastras en primer y segundo lugar. Este es una parada de manos de una sola banda. Excelente. Se regresa por delante, movimiento denominado Geli. Pasa el frente para él, y va medio río por detrás. Día dos dos. Excelente la edición. Pasa el movimiento previo a la salida. Por encima de la banda, hace múltiples. Es decir, un doble mortal unido a un cibre del aire al mismo tiempo. Más rica la juez y Kaila Sousa, los que le están todavía no confeccionados. Dice, ¿qué tal técnico es lo que ya? ¿Qué tal? De la consideración para dedicarse a las ciudades. ¿Qué tal? Bien, está aquí todo por el otro.